Lauda canta Yayo y su banda Y así llega nuestra nueva creación musical Agárrense Poné play Poné play Vamos de nuevo ¿Está tranquilo, Yayo? Y así llega nuestra nueva creación musical Poné play la red Poné play, pelota Tienes que apretar un botón La c*** de tu madre Como mierda te lo tengo que decir Incompetente hijo de p*** Como mierda llega a laburar un tipo en la televisión como vos Poné play La c*** de tu madre Bueno, 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 bueno Una de las mejores televisiones del mundo estamos Y tenemos este hijo de p*** Pone play La creación musical Poné play ahí Lo que viene ahora No, no Yo no me hago cargo de esto Cuando te sientas tan sola Y en la vida Nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo Para lo que quieras Yo te doy cariño Para el pobre Quinoto Que le están arrancando la cabeza con las tazas municipales No te hagas problema Ya vas a encontrar a quien coimear Quinoto, vamos Cuando lleguen esos días en que estés tirada Cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos Que quiero mostrarte Y es incompromiso Cuando estés envuelta en llamas Y tu angustia oral reclama A ver Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución ¿Cuál? Esta es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dogopo y un taraba Esta es para vos Esta es para vos Si estás deseando aullar como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba Entonces Esta es para vos Para vos For you This paquetito for you Toda, toda, toda Para vos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva pa' infundar el sable Esta es para vos Esta es para vos La falta de esa aranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foca Entonces Esta es para vos La bestia Divino, divino Bien, yo 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 no, yo no, no Es que no, de verdad no se puede Son todos estímulos visuales Madonna tiene planteado todo el espectáculo así, ¿no? Son todos estímulos visuales Estás peor que Michael Jackson Y auditivos Para la Que de alguna forma llega mejor al A la audio escucha, ¿no? Que apoyes la poesía con Una coreografía Afirmando lo que La intención que le querés dar Pero, pero, ¿a qué le llamás coreografía? No entendí Esta Ah Apoyo con que Una bestia